aplicación de un cese del fuego y para ese propósito decretaron un cese del fuego unilateral, de las acciones netamente militares, no de las acciones frente a la población civil. Es decir, no suspendieron la extorsión, ni la minería ilegal, ni sus vinculaciones con el narcotráfico, pero sí en dos ocasiones decretaron un cese unilateral de operaciones. El gobierno respondió con un proceso de desescalamiento dentro del marco de medidas de confianza, pero sin dar, repito, el paso final del cese definitivo que aún no se ha dado. Dentro de esos movimientos de desescalamiento y de creación de confianza, se suspendieron ciertas modalidades de los ataques, por ejemplo, el de los bombardeos de gran calado, pero continuando el ejército y la policía, sus tareas de control territorial y además de acción frente a los fenómenos netamente delincuenciales. Si un ciudadano en el campo dice que está siendo extorsionado, pues la fuerza pública no puede simplemente cruzar los brazos. Y sobre esas reglas que quedaron extraordinariamente claras y pactadas con las FARC, es cuando hemos logrado los meses más pacíficos en confrontación militar desde hace 52 años. De hecho, los tres meses siguientes al decreto del primer cese al fuego son los que ostentan la menor incidencia de confrontación militar en la historia de Colombia desde el inicio del conflicto. La situación ahora, como lo dije al comienzo, es que tenemos pactadas las reglas para el cese definitivo, pactado un cronograma claro y transparente de dejación de armas que implica que 180 días después del acuerdo final no habrá armas en poder de las FARC, las armas serán entregadas a Naciones Unidas para su disposición final. Ese acuerdo del 23 de junio está vigente, tiene que ser llevado a la práctica cuando logremos, en particular, la presencia integral del mecanismo de verificación y monitoreo que fue pactado con las FARC en ese mismo momento. Ese es un mecanismo tripartito del cual harán parte Naciones Unidas y países de la CELAC con todo el esfuerzo de monitoreo y verificación. Las Fuerzas Armadas y miembros del Gobierno de Colombia y miembros de las FARC. Ese mecanismo tripartito tiene que hacer presencia en el territorio, en particular en las zonas de concentración a las cuales se tendrán que mover las FARC en el momento en que firmemos el acuerdo y que haya la aplicación del cronograma ya pactado. Luego dijéramos que hay un diseño absolutamente claro y transparente de cómo es el cronograma y el eslabonamiento de estos acontecimientos que fueron pactados el 23 de junio. Allí es por eso necesario, y ese fue el llamado que hice al comenzar hoy, en particular por la preocupación que nos produce lo que ocurrió el 8 de julio, que aceleremos y realmente terminemos lo que falta en términos que podamos dar el paso hacia el cese definitivo lo más pronto posible. Pero digo que ese es un tema dramático porque realmente ha sido difícil la pedagogía de por qué no comenzar por el cese del fuego, porque la lógica maciza de una persona ordinaria es la contraria. Dice, si están conversando, ¿por qué disparan? Si conversan, no deberían disparar. Y realmente ese es un argumento de mármol, absolutamente contundente. Pero claro, lo que ocurre en la práctica es que sin los mecanismos de verificación y monitoreo en un entorno como el de Colombia, donde hay otras fuentes de violencia, garantizar la eficacia del cese del fuego es muy difícil. Lo que pasó en los años 80 es que se decretó un cese del fuego con un mecanismo de monitoreo muy débil. Y al otro día del decreto ya había discusiones entre las partes sobre acontecimientos de violencia en una especie de intercambio de responsabilidades que terminó dando al traste con el esfuerzo de los años 80. Eso es lo que no queremos repetir. La manera de garantizar el cumplimiento del cese del fuego por ambas partes es sobre la base del proceso de concentración de la guerrilla en determinadas zonas. De tal manera que si hay ataques, uno tenga la certidumbre de que ocurren por fuera y pueden obedecer o a grupos guerrilleros como el ELN si no decide entrar en las conversaciones de paz o los grupos de crimen organizado que continúan actuando en el territorio colombiano. Esa es una razón difícil de entender, dura, es muy dramática, para nosotros lo es, pero seguimos creyendo que es el camino correcto que hemos seguido en esta materia. Y hay un elemento paralelo, muy emparentado con lo que acabo de decir, y es la propuesta de algunos sectores sobre esfuerzos de humanización de la guerra mediante la aplicación del derecho internacional humanitario que rige en Colombia, pero dijéramos una aplicación efectiva, sobre la base de acuerdos parciales para que esa aplicación sea real con la guerrilla. Ese es un tema más dramático que el anterior, porque alguien sí puede decir cómo es posible que todavía bombas antipersonal estén privando de los miembros inferiores a miembros de la fuerza pública o a campesinos o a niños que están jugando fútbol, porque no hacen un esfuerzo de humanización de la guerra. Nosotros nos negamos también con una enorme congoja moral por una razón, porque francamente creemos que lo ideal es terminar el conflicto. Cuando uno entra en un esquema de humanización de la guerra está institucionalizando el conflicto y generando una opción para una mayor duración de la confrontación. Pero además, por una segunda razón, y es que las normas del DIH, el Estado las cumple, si hay momentos en que agentes del Estado se desvíen de su cumplimiento, pero el compromiso jurídico, moral y político del Estado colombiano con el DIH es clarísimo y a las FARC también obligaría el cumplimiento de esas normas con acuerdos especiales o sin ellos. Las normas están, el cumplimiento de las mismas no depende solo de volver a reiterar en un papel algo que ya existe y que es obligatorio para las partes. Pero dijéramos, ese ha sido un tema también de muy difícil manejo, que sin embargo siempre creemos que la mejor forma de humanizar la guerra es terminarla. Esa es la verdadera forma de lograr esa humanización. Luego dijimos que había una serie de atributos al diálogo. Teníamos como una especie de mantra, debía ser serio, discreto, digno, realista y eficaz. Cada palabra tiene su sentido. En particular, hacemos mucho énfasis en el elemento dignidad. La concepción de la mesa de conversaciones en La Habana, en nuestra opinión, no es librar en La Habana la batalla que no hemos aún terminado de librar en Colombia. No es una mesa para la rendición de las FARC, es una mesa para buscar acuerdos. A veces hay colombianos que no entienden esto. Los acuerdos implican la voluntad concurrente de las partes. Esa no es una mesa de sojuzgamiento y es una mesa que se basa en la dignidad. Las acciones violentas de las FARC no son justificables para nosotros. La Habana no es un mecanismo de justificación de acciones que han afectado profundamente el alma de los colombianos. No, es justamente para que no ocurran más, para el nunca más. Por eso estamos en La Habana, no para aplaudir a las FARC, sino para generar condiciones que impidan que continúen esas graves violaciones de los derechos humanos. Pero eso tenemos que hacerlo en un marco de dignidad y no de rendición. Ahí alguien me dijo alguna vez, en una entrevista que sale publicada hoy, que nosotros habíamos equiparado el Estado democrático legítimo a un grupo terrorista. La mesa funciona en condiciones de igualdad funcional en la mesa. Pues usted no puede pretender que uno impide las manifestaciones de las FARC o que no oye sus propuestas. El funcionamiento de la mesa implica que hay dos partes que tienen igualdad de oportunidades en la mesa. Pero nosotros no hemos renunciado a lo que creemos, que es la fortaleza de un Estado constitucional con defectos. Nunca hemos negado los defectos. No hemos acudido al negacionismo. Sabemos que también agentes del Estado han desviado su camino. Pero el trono moral, por llamarlo así, de un Estado que se basa en el apoyo de los ciudadanos a través de métodos democráticos, no está en discusión. Conceptualmente nosotros no creemos que haya una igualdad. Sí creemos que es necesaria una igualdad en la mesa de conversaciones para la búsqueda de un acuerdo final. Lo que ha ocurrido hasta ahora, entonces, es que tenemos acuerdos sobre el primer punto. Hay algunas salvedades que estamos en proceso de resolver muy pronto. Punto que, ya lo dije, se refiere a la reforma rural integral. Tenemos un acuerdo sobre el punto dos, que es el que hemos llamado nueva apertura política. ¿En qué consiste el punto dos? Nosotros creemos que la filosofía general de un proceso de conversaciones, pues es que las FARC dejen las armas e ingresen a la política civil. Es lograr la separación de las armas y el ejercicio de la política. Eso nos parece bastante elemental, ese es el propósito de las conversaciones. Por eso aceptamos discutir decisiones que se deben tomar por parte del Estado colombiano que continúen un camino hacia un ejercicio de la política más incluyente, más limpio, más higiénico, si se quiere decir así. Que ese es un propósito nacional, no es un propósito con las FARC, es un propósito, creo yo, de todos los colombianos. Lo mismo digo de la reforma rural integral. Yo creo que es en sí mismo un propósito que le conviene a Colombia, más allá de si sirve o no para lograr un acuerdo con las FARC. Pero en este punto 2 de participación política, la esencia está en que creamos con las FARC mecanismos para discutir los temas de financiamiento de campañas, del funcionamiento electoral, de la participación más incluyente de grupos alternativos, discutirlos, pero con presencia de todas las fuerzas democráticas, después de la firma del acuerdo final, de tal manera que no signifique que usar las armas se haya convertido en una ventaja para quienes sobre el uso de las armas han logrado excepcionales franquicias en el ejercicio de la política. Lo digo de manera más clara. Todo lo pactado para que haya reforma política ocurrirá después de la dejación de armas y en una discusión que incluye los demás partidos que no han acudido a la violencia. Y me parece que ese tratamiento del problema elimina esa acusación falsa que se nos hace de decir que fuimos a entregar la democracia colombiana en aras de las FARC. No es cierto. Pero además, permítanme reiterar que... Gracias. Gracias.